Muy buenos días amigos y amigas, nos encontramos en San Juan, San Juan de la Maguana, ciudad situada en el mismo centro de la isla de Santo Domingo. San Juan fue fundado en el 1504, con la llegada de los españoles. Le vamos a hacer una breve historia de esta gran ciudad, San Juan de la Maguana. Para que disfruten de su belleza y de su historia también, como fue formada, fundada. Como le dije, fue fundado San Juan de la Maguana en el 1504, por Diego de Velázquez de Cuellar, quien fue el segundo almirante de la mar oceánica, que fundó en la española diferentes poblaciones. Tal es como la Villanueva de Yaquimo, San Juan de la Maguana. También se fundó Asua. Asua de Salvatierra. San Juan de la Maguana, Santa María de la Maguana, Paz y Bánica. San Juan de la Maguana, su inicio fue una villa floreciente. Fue una villa floreciente por su clima. Eso es San Juan de la Maguana. San Juan de la Maguana, el principal estaba aquí, en el centro de la ciudad. dependiendo de esta villa fueron las labranzas y caseríos de la higuera asiento del patriarcal de enriquillo encomendador don francisco de valenzuela y lugar de nacimiento del indio guarujuyá es el nombre del aborigen del enriquillo quien se alzaría en arma en contra de los colonizadores en el 1550 la primera villa ya estaba desierta con las incursiones de los llamados negros cimarrones quienes tomaron a san juan como paso entre el cibao y los marieles de neiva y bauruco causando daño en sus travesías estos negros y marrones se unieron a enriquillo en su rebeldía en contra de los españoles buenos días muy buenas noches todos a suscribirse al canal compartirlo y eso es parte de la historia de san juan de la maguana bye